El celular más repugnante que he revisado en toda mi vida. Vendía celulares en pago si un chico compró el más caro. Era la última versión del Zenfone 14, y costaba casi 20 mil pesos. Meses más tarde, regresó al negocio. Me vendiste el Zenfone 14. ¿Hubo algún problema? Ya no recibí tus últimos abonos. Ya quería pagarlo todo, pero se me descompuso. Me pareció muy raro, era la primera vez que me exigían la garantía. Por suerte yo era técnico en reparación de celulares, así que no me preocupé. ¿Me dejas checarlo? No quiero que lo intentes reparar, quiero otro. Tengo que verificar la falla. La garantía no podía ser válida solo porque sí, pues no cubría daños por golpes o descuidos. No se me cayó. Si es un detalle de fábrica te devolveré lo que pagaste. Estaba seguro de que mi producto era de calidad. Al abrirlo, vi que la pantalla y las piezas internas estaban húmedas. Además despedían un desagradable olor. No tiene ningún golpe, pero al parecer se te mojó. Yo no lo metí al agua. Quizá no intencionalmente, pero la garantía no cubre accidentes en la taza del baño. El problema es que nosotros tenemos que ver el problema. Es para el problema.